Son las 7 de la mañana, 38 minutos y vamos con nuestra sección La Clave Política. Son las 7 de la mañana, 38 minutos, entramos en nuestra sección La Clave Política. Esto para conocer qué ha pasado con la política en el departamento de Arauca, cómo avanzan las campañas políticas en Arauca, cómo se mueven los diferentes partidos políticos, porque el tiempo va pasando, el tiempo va corriendo. Y ya, como se dice, estamos en la recta final para los avales, avales, señores, avales. Tenemos que decir que no se han emitido más avales durante el transcurso de ayer y hoy. Solo se siguen con los avales del Partido Liberal Colombiano, en cabeza de Renzo Martínez a la Gobernación y Eillana Galeano a la Alcaldía, coavalados por el Partido de la U. Aún en el Partido Liberal Colombiano no se conoce la lista de la Asamblea. No se conoce, no se conoce, no sabemos quiénes la integran. Eso está, como dice, guardado, guardado, guardado. Tampoco se conoce la lista del Consejo. Hay varios que dicen que aspirarían al Consejo, pero usted sabe que el Consejo son 15 y pueden haber 20, pueden haber 30, pueden haber 18. O sea, no se sabe, no se sabe. Y ojo que algunos precandidatos están confundidos. ¿Por qué? Porque es que resulta que muchos dicen, es que son 11 cupos en la Asamblea. Sí, son 11 cupos, 11 curules, pero ¿de cuáles? Solo hay 10 disponibles. Porque el número 11 es para la persona que quede de segundo en votación a la Gobernación de Arauca. Y lo mismo pasa en el Consejo. Son 14 cupos disponibles porque uno pasaría a ser el que ocupe el segundo lugar en votación en la Alcaldía. Si acepta o no. Vea, como pasó el periodo pasado. Oscar Durán, o Oscar Real, como lo conocen, quedó en segundo en votación y él no aceptó la curul del Consejo. O sea, dijo que no. Y ahí sube otro. En la Asamblea, si no pasó eso, en la Asamblea quedó de segundo Hernando Pozo Parales en votación y Hernando Pozo Parales aceptó la curul en la Asamblea Departamental. Tienen que tener cuidado con esto. O sea, el Partido Liberal tiene aval para la Gobernación, tiene aval para la Alcaldía, pero aún se desconoce quiénes son los de la lista a la Asamblea Departamental y al Consejo Municipal y el tiempo va corriendo, el tiempo va corriendo, se va agotando y deben de definir. Otro partido que no conocemos qué va a pasar si van a tener candidato a la Gobernación, no van a atender o van a coavalar a otro candidato, es el Partido Verde, quien en este momento es precandidato porque no le han entregado aval. Es el actual presidente del Consejo, William Paul León. Él solicitó el aval por el Partido Verde, pero no le han entregado el respectivo aval. No sabemos el Partido Verde a quién va a apoyaros o va a coavalar a otro partido. También desconocemos la lista del Consejo, también desconocemos la lista de la Asamblea porque se habla que van a tener lista de la Asamblea Departamental así no tengan candidato y al Consejo Municipal la desconocemos. Entonces, vea que hay personas que quieren ser candidatos a la Alcaldía o a la Gobernación pero están en veremos las listas al Consejo y Asamblea y un candidato que sea a la Gobernación o a la Alcaldía y no tenga Consejo o no tenga Asamblea, apaga y vámonos, apaga y vámonos, que quién va a empujar ese vehículo. Otro partido que está en veremos también es los que conforman todo el pacto histórico en el Departamento de Arauca. Ahora parece también que el hijo del instinto Onofre Hernández va a ser candidato a la Gobernación, no recuerdo el nombre de él, es un muchacho joven, profesional, creo que está en la Ciudad de Bogotá, creo que viene por el partido de Francia Márquez, de la vicepresidenta a la República. Entonces, ahí vemos, pero lo que no sabemos qué va a pasar con los avales. También está la profesional araucana Kelly Santana, que está esperando confirmar el aval por el partido que aspiraría a la gobernación de Arauca. Estos partidos aún no han otorgado estos avales. Otro partido que también está en veremos es Cambio Radical, ¿Por qué? Porque Cambio Radical aún no ha definido candidato a la alcaldía de Arauca. Venía trabajando Mercedes, venía, como dicen, en la lancha, o sea, que maneja la infantería marina a toda velocidad, pero ahora se frena porque aparece nuevamente Andrés Padilla Avila como precandidato y en este momento están en la Ciudad de Bogotá esperando a ver qué va a decidir el partido Cambio Radical. Así se está moviendo la política en el departamento de Arauca. Pero hoy tenemos un invitado muy especial que es concejal de Arauca por el Partido Liberal Colombiano, Fernando Corce, y que va a hacer ese salto de trampolín. Y también va a aspirar en estas elecciones regionales a la Asamblea Departamental. Fernando, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación aquí a la clave política. Una sesión que, pues, como dice, vamos a estar ambientando la parte política mientras que se inicia, como se dice, en forma la política. Vimos que el fin de semana hubo movimiento, hubo reuniones con precandidatos al Consejo y cómo avanza esta campaña política que usted ha iniciado para llegar a la Asamblea Departamental. Buenos días. Bueno, buenos días, Carlos. De verdad que muy agradecido con usted por los espacios que nos brindan en su medio virtual. Y, bueno, ya el Partido Liberal ha decidido entregar los avales a aspirantes a la Gobernación y Alcaldía. Y, pues, seguimos ahí los prescritos, las candidaturas de Asamblea y Consejo y la Junta de Administradoras Locales, como son los ediles. Sí, efectivamente estuvimos unas reuniones, una con los ediles precandidatos escritos hoy en día por el Partido Liberal y otra con los precandidatos del Consejo por el Partido Liberal y concejales. En su momento asistí a esa reunión como concejal del municipio de Arauca por el Partido Liberal y, pues, trabajando, haciendo, pues, un gran trabajo en pro de nuestro Partido Liberal. Bueno, Corce, uno dice, se está agotando el tiempo. Para los avales, usted ya lo dijo, pues, ya hay aval a la Gobernación y Alcaldía. ¿Cuándo estarían conociendo los avales a la Asamblea Departamental y al Consejo Municipal por el Partido Liberal colombiano, que es uno de los que más avanzado está? Porque los otros partidos prácticamente están a la expectativa esperando si le van a dar aval o no. Bueno, nosotros, pues, usted sabe que ya las listas a la Asamblea y a los consejos son, pues, bastantes personas y están pasando por el registro de la Ventanilla Única. Estamos esperando o están esperando ese filtro que se haga para decidir quiénes pasan el filtro, quiénes quedan habilitados para hacer los avales y ahí se hará la respectiva entrega y el respectivo filtro en el Partido Liberal colombiano. Es un partido muy organizado, ustedes saben que es uno de los partidos con mayor estructura, los partidos liberales son los partidos que en cada departamento de Arauca mínimo tiene una casa de propiedad que estén en uso o no estén en uso en Colombia, pero las tienen, la infraestructura es bastante buena en el sistema jurídico y de todo. Es un partido que hoy en día goza con esto y siempre por eso me siento muy representado, me siento siempre sido concejal del partido, siempre militado en el liberalismo y ahí vamos a seguir trabajando de una forma muy responsable como lo hemos venido haciendo durante ocho años, ostentando las creencias del Partido Liberal. Aunque la Casa Departamental Liberal de Arauca, dueño Chávez, ¿no? Sí, desde ahí estamos dándole ese trabajo a ver cómo se recupera esa Casa Liberal. Bueno, Corce, ¿cuántos integran la lista a la Asamblea Departamental en estos momentos mientras que hace la depuración, Ventanilla Única y mientras se toma la decisión, ¿cuáles serían los 11? No, hasta el día de hoy conozco la lista en totalidad porque es algo que lo maneja internamente el Partido Liberal. Sé que estoy inscrito, sé que la aspirante a la diputada y nuevamente aspirante a Alexa Quirife, nombres que suenan, que aparecen inscritos también por Tame, Hernán Camacho y así sucesivamente, dos personas de Saravena, su apellido Gutiérrez. Y relativamente así en Arauca también aparece Javier Hernando Pozo, el hijo de el exalcalde y diputado Hernando Pozo. Así, no le podría decir un contexto total. De igual de los concejales hay 17 concejales periscritos en el Partido Liberal. Bueno, Fernando, usted ya con este serían dos periodos en el Consejo Municipal de Arauca, ¿no? Sí, señor, claro que sí. Bueno, ¿por qué toma la decisión de dar ese salto a la Asamblea? ¿Cree usted que ya cumplió su ciclo en el Consejo de Arauca? Bueno, me voy creo que con el deber cumplido, creo que hemos cumplido un ciclo ya de darle la oportunidad a las nuevas relevaciones generacionales y políticas que se vienen en el municipio en formación. Y segundo, pues, desde ahí, desde el contexto he analizado que hay unas problemáticas más grandes que he venido también luchando, que yo creo que requieren de mayor fuerza, de mayor audiencia o de mayor oídos a nivel nacional y necesitamos, yo creo que, crecer para poder llegar a ser ese zonajero a nivel nacional. Hoy en día he tenido una coyuntura muy importante y es con el representante de la Cámara, Germán Rosso, que nos ha ayudado a materializar una de las herramientas para poder llegar a comenzar a subsanar o algo que pienso yo que es una de las mejores alternativas para arreglar el tema de la sedimentación y el desbordamiento del río Arauca. Cosas como esta, vengo trabajando y no han tenido esos oídos o no han tenido esa receptividad en los gobiernos. Creo que los vertebreros de agua, los manejos de agua del departamento y del municipio de Arauca tenemos que tener un manejo más complejo, más importante y con mayor responsabilidad. Usted lo ha dicho. En el Consejo me voy contento. Fue una gran experiencia, creo que donde se va a obtener más experiencia y fue dos periodos muy activos donde se hizo de manera una buena, no digo posición, pero sí una política crítica y constructiva. En mi sector me fue relativamente muy bien. Mis primeros propósitos cuando llegué acá fue luchar por mi municipio y también por donde uno, por la casa de uno. Y fue nuestra veredad clarinetero y ahí vamos avanzando. Si usted da cuenta, la veredad clarinetero tiene una nueva escuela, tiene un trapiche que se está terminando, la escuela se está terminando. En los dos periodos se le ha inyectado recursos y así sucesivamente. Un barrio también como el Costa Hermosa también fuimos gestionadores del 100% de la pavimentación que le faltaba un gran sector. Y así la defensa de Río Arauca se ha venido luchando. Este gobierno hizo un poco oídos sordos y lo que valía 300 millones de pesos allá en Clarinetero, que hoy tenemos un gran, digamos, una ruptura del dique, ya está estimado en 12 mil millones de pesos. Eso sí fue que fue falta de compromiso. No porque nadie haya evidenciado la problemática. Usted mira mis redes sociales, vengo desde el 2016, dándole a ese tema y avisándoles de que íbamos a tener eso que hoy en día está imparable y que las aguas no cesan a menos de un metro diez, esté el río bajito o esté el río a su tope. Bueno, Corce, ya hay que cambiar, como dice, el chip en el sentido de que los concejales y los diputados se hacen elegir y ellos solo se quedan esperando a cada vez que llega, que llega. O sea, usted como diputado se va a buscar la manera de llegar, bueno, teniendo representante Germán Rosso, teniendo senadores liberales o que usted ha ayudado a algunos senadores de su partido para decirle, bueno, venga, senador, vamos a trajar este proyecto, tenemos que llevar este proyecto para Arauca y no quedarse esperando a ver que llega del gobierno nacional, se va a formar un equipo en bloque para llegar allá al gobierno nacional y, como dice, a tocar la puerta. Aquí estamos. Sí, evidentemente nosotros conocemos nuestras funciones como diputados y como concejales y ejercer a veces el control político, apoyar proyectos de acuerdo o presentar proyectos de acuerdo o ordenanzas en la asamblea, pero de este rol tenemos que también irnos a hacer co-equiperos de nuestros administradores, de los ordenadores del gasto. ¿Nosotros qué tenemos? Yo tengo como un listado de exigencias que quiero hacerle al gobierno departamental en su momento y al municipal porque creo que de las cosas que quiero hacer bastante equipo y logro llegar a ser diputado del departamento de Arauca es hacer co-equipero de los concejales de los municipios y soy co-equipero de los alcaldes y ponerle la experiencia que se tiene obtenida por estos ocho años si se desean al servicio de ellos para hacer un trabajo más mecanizado y más efectivo en el momento de no comenzar a de pronto ya a vivir las experiencias que nosotros vivimos sino que se superen esos impases rápidamente para el progreso y eso es lo que se quiere, yo de verdad hoy en día vivo muy preocupado por el tema de la cimentación, vuelvo y repito, es algo reiterativo pero no podemos evadir que eso nos está perjudicando a todo el mundo el tema del manejo de las aguas en el departamento de Arauca ¿Qué hacemos nosotros con que la Secretaría de Agricultura de proyectos productivos como pasó en la vereda de Calientero que más de una persona tiene su hectárea de caña tiene sus huertas caseras, su pollo de engorde, gallinas ponedoras y hoy le tocó prácticamente, algunos se comieron estos emprendimientos otros simplemente la caña hoy en día está sumergida bajo el agua y se perdió la inversión que hizo la administración municipal departamental y peor, lo que hace uno con su propio esfuerzo, el que trabaja netamente privado de la ganadería nosotros ya comenzamos a reducir personas que sacaban 200 litros de leche en clarinetero ya están en 30 y 40, ¿por qué? porque las aguas no bajan y los pastos comenzaron a podrirse y el ganado no va a llegar a accesibilidad a esto esto es una pérdida grande, entonces todo esto tenemos que seguirlo trabajando y esto se trabaja desde el gobierno nacional, ¿por qué? porque nosotros necesitamos que la unidad de gestión del riesgo responda que el Ministerio de Agricultura también le ponga al Ministerio de Ambiente también le ponga los ojos a Arauca y entre todos tenemos que hacer esto esto es dedicarnos, si toca estar acompañando en Bogotá a los gobernantes de turno vamos a hacer, y aquí con mucha responsabilidad en materia de los presupuestos que lleguen a la asamblea departamental esto simplemente es de exigencia, esto no es de amigos, esto es de profesionalismo el día que toque hacerle un llamado a atención se le hace con mucho respeto al secretario que se le toque hacer, así como se le ha venido haciendo en Administración Municipal en estos ocho años Bueno, Corce, uno lo que ha podido observar de ahorita de este periodo del Consejo es que varios quieren dar ese salto a la asamblea tengo entendido que lo quiere dar Santiago Díaz, Partido Conservador lo quiere dar Freixo Cadagüí por el Partido Cambio Radical Ramón Escalante por el Partido de la U está usted por el Partido Liberal hay otro que quiera hacer ese salto y debido a que la mayoría de ustedes son aquí araucanos o sea, hay que disputarse estos votos conquistar estos votos en Arauca Capital Bueno, esto usted sabe que la política tiene dos fases está la fase política y el tema social Acá hay una esfera donde usted en el Consejo pues hace un trabajo de coadministrador prácticamente donde ejerce su control político su tema como las funciones como apoyan los proyectos de acuerdo y está la otra parte social y está la parte que usted logra en coyuntura trabajar con administraciones y reflejar el trabajo en las comunidades aquí toca salir a recoger fue lo que se sembró indirectamente yo creo que cada uno tiene su estilo cada uno tiene su forma de trabajar me imagino que todos los que estamos ahí es porque sentimos que tenemos un trabajo en las calles que es difícil a veces decir la gente o que salgan ellos a la palestra y se han juzgado ser concejal yo creo que es una de las cosas más difíciles y que aprendí ahí porque pues maneja primero que todo es una persona que trabaja plantea honores causa para cada inversión que logra llegar a ser o impactar es porque la lleva con el Estado que gestiona un proyecto o que el alcalde le deja meter una partida digamos a la comunidad donde él llevó esa problemática de esa y tratan de subsanarla pero ya con recursos propios ya se le vuelve una cosa imposible que a veces el trabajo social depende mucho de eso de los amigos que uno tenga para uno llegar a una comunidad y subsanar particularmente como usted ve unos diputados que hacen ese trabajo con mucha facilidad pues debe de ser por el tema de que tienen mayores alcances nosotros siempre hemos trabajado con lo que nos llega con lo que podemos direccionar dentro de los presupuestos demostrándole las problemáticas que se tienen en los sectores que uno trabaja y eso respeto mucho y Dios quiera pues que todos logremos llegar a ser diputados hay algo histórico que en los últimos 15 años que no estoy mal ningún concejal ha podido que se lancia a la asamblea ha podido llegar es el momento de pronto de romper ese paradigma esperemos recoger el trabajo hemos sido compañeros durante 8 años los 4 que queremos aspirar conocemos el trabajo de cada uno y pues yo creo que cada uno anda recogiendo su granito de arena o su semilla que dejó sembrada en cada sector Bueno, le hace esta pregunta pero me dice sí o no porque de pronto le pueden robar la idea o sea, me dice sí, lo tengo en mente no lo tengo en mente qué proyecto tiene usted de pronto que lo pueda convertir en ordenanza tiene algún proyecto en mente que se pueda convertir que va a beneficiar a Arauca no lo vaya a decir porque de pronto otro se lo pueden, como dice lo pueden robar como pasó con una diputada de Arauca No, sí lo voy a decir y si Dios quiera que todos lo presentamos es algo para general yo siempre les he dicho yo no defiendo sectores yo defiendo algo general y es la Cátedra de la Cultura Llanera para la Secretaría de Educación que la incorpore en el tema de artística creo que se llama la materia que uno está viendo la Cátedra de la Cultura Llanera esa es una ordenanza que se va a trabajar la venía trabajando en su momento y no se materializó pero hoy en día quiero hacer énfasis por eso quiero que si los otros diputados las otras aspirantes a la asamblea llegan a ser diputados nos apoyen porque es muy general necesitamos recuperar nuestra cultura necesitamos recuperar nuestra endiosincrasia nosotros recuperamos nuestros valores ancestrales y eso es una ordenanza que yo creo que es de las primeras que vamos a comenzar a trabajar inclusive la hemos intentado llegar a trabajar yo estuve y aquí con el señor Andrés Padilla estuvimos en la Secretaría de Educación en el cuatreño pasado ahorita en este que está pasando intentando ver como nos ayudaban en la Secretaría de Educación y en la Asamblea Departamental pero es difícil así entonces yo sí los invito a todos a apoyar esa ordenanza que queremos la Cátedra de la Cultura de las Regiones incorporarla en el pensul educativo de todo el Departamento de Arauca o sea prácticamente quedaría como una materia que quedaría como una materia como cuando uno le dictaban unas horas unas horas como cuando uno le dictaban en clase cuando yo estudiaba en el Bolívar que le dictaban en clase vamos de cuatro eso es lo que quiere recuperar porque se ha perdido y es importante ahí tenemos otra iniciativa sí bastante pero esa soja materializada mediante estudios mediante unos análisis primero que todo financieros del Departamento y también de unos estudios técnicos del Departamento de Arauca pero la que sí quiero seguir luchando y trabajar es esa esa inclusive se quiere hablar de pronto si hay un impulso para hacerla sonar a nivel nacional para la que sin la recuperación de la cultura de todas las regiones de Colombia esto se está perdiendo y más en nuestro Departamento de Arauca si usted lo escucha usted cuando nosotros estudiábamos nos dictaban cuatro nos dictaban clases de arpa dispersamente algunos bailes de joropo la cultura de que conocieron la historia de Arauca eso se ha perdido en el sistema de educación y no es culpa de los profesores no es culpa de nada sino que se ha ido deteriorando ese tema y ese apoyo de la cultura por eso le decía yo no defiendo gremios yo no defiendo yo defiendo la cultura yo defiendo el sistema la zona rural sistema productivo a los productores porque me interesa no soy de de ser inclinado hacia un solo sector no señor bueno para finalizar Corce pues quiero dejarle esta inquietud usted como diputado y a todos los a todos los candidatos o a la asamblea se la voy a si llegan acá se la voy a hacer van a averiguar a donde van a parar los recursos o los dineros que son por una estampilla que cobran en el aeropuerto por cada tiquete nadie sabe donde paran estos dineros o sea a donde van a dar o sea en que se invierten y usted sabe que aquí casi todos los días son cuatro vuelos al día y se van esos vuelos fules o sea desconocemos donde 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 se invierten estos recursos que son recaudados por esta estampilla que se cobra ya por cada tiquete en el aeropuerto es una buena pregunta hoy decirle que le tengo una respuesta no pero es un tema bastante tedioso que en varias ocasiones se ha escuchado y se ha redundado en los medios de comunicación excelente vamos a mirar que destinación tienen estos dineros pues porque así mismo manifestaban el tema de la sobretasa a la gasolina para que se utilizan estos recursos que si los están pagando los que andamos en las calles porque nos invierten en las calles pues resulta que he estado averiguando bastante pues porque se escuchaba de un lado o otro que si tenía destinación específica el último decreto emitido por las presidencias no tiene destinación específica no ha tenido destinación específica entonces las administraciones lo agarran para cubrir gastos pueden ser de funcionamiento o inversión a otros sectores o simplemente lo invierten en vías siempre y cuando el municipio goce de un buen recaudo de unos buenos ICLDs que son los ingresos corrientes de libre destinación para el tema de mantener el municipio de Arauca que en Arauca son muy pocos de 34 mil millones de pesos que ingresan por ICLDs y por ICDED es 20 mil 23 mil son para funcionamiento de la administración municipal eso es lo que tenemos ahorita unos cálculos así sucesivamente hay que revisar ese tema de esa estampilla y algunos impuestos que lleguen al departamento para mirar y comenzar el flujo y la importancia y mejorar este tema del recaudo en el municipio en el departamento de Arauca con una responsabilidad porque esto no podemos nosotros seguir permitiendo también el tema de que nosotros nos quejamos del contrabando pero las administraciones no sacan de verdad con responsabilidad un ataque o no un ataque sino estrategia para mitigar el contrabando eso no es desbordar a la fuerza pública por el río Arauca eso no es así eso es con estrategia entre los comerciantes las entidades públicas y la fuerza pública son las 8 de la mañana y 4 minutos Fernando muchas gracias por aceptar la invitación a esta sesión la clave política y la verdad pues les deseamos muchos éxitos en esta campaña que se avecina para obtener una curul en la asamblea departamental no gracias a usted y pues desde aquí les anunciamos somos precandidatos a la asamblea por el partido liberal y esperemos que lleguen los avales para saber qué número nos corresponde y salir al ruedo a recoger lo que hemos sembrado son las 8 de la mañana y 4 minutos hemos llegado al final de la sesión la clave política de 7 y 30 a 8 de la mañana y también hemos llegado al final de la agenda informativa a través de nuestras redes sociales noticias la lupa araucana feliz día para todos ustedes que que que